Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo ajustar altura de cámara en Need for Speed. Primero que tienes que hacer es seleccionar ajustes y aquí pasar hacia una fin conducción y más abajo tenemos penúltimo fin ajuste de altura de cámara y aquí vamos a ajustar a 75 de fin y ya está. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, si esta promoción ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal.